¿Qué es la Expo Agua? La Expo Agua está en el marco de un programa que tenemos desde la cooperativa, que es Cada Gota Cuenta, que es todo un plan que tenemos para concientizar a toda la población y sobre todo a nuestros pobladores más pequeños que están terminando el secundario o están en primaria, para darles herramientas a enfrentar quizás a desafíos que tengan en el futuro, con todo esto que se habla mucho del cambio climático y la escasez de agua, entonces prepararlo con estas herramientas y que vayan sabiendo el futuro que quizás les pueda tocar si no cuidamos los recursos. Entonces, este evento que se anunció hoy de la Innovar Conciencia, que está apuntado a secundarios de estudiantes universitarios, voy a mencionar que tiene un cupo de 175, 177 participantes, que eso involucra tanto a los del secundario como a los de la universidad y los profesionales. Y bueno, eso para remarcar que no se tocó. Y ahora volviendo al tema de la Expo Agua, la Expo Agua se va a llevar este año en Trevelin, en el polideportivo, los días 9 y 10 de noviembre. Va a estar, como el año pasado, abierto a todo el público, queremos reforzar la participación de los secundarios, ver si podemos traer más gente del interior, evaluando distintas alternativas y distintos atractivos para atraer a la población. Siempre estamos repensando mucho con Sol, compañera con la cual estamos organizando bastante esto, qué propuesta nueva le podemos ofrecer a la población para que no sea todo repetido todos los años, sino presentar algo nuevo. Entonces, y cómo redoblar para que sea aún más atractivo para la población de Skelly y Trevelin. Son dos días como el año pasado. Sí, el año pasado tuvimos una participación importante de muchas escuelas y de toda la población en general, pero bueno, este año queremos redoblarlo y aumentar mucho esa participación. Que bueno, vamos a después, tenemos unos índices para ir midiendo eso y vamos a ir después a presentarlo, cómo nos va yendo año a año. Este año estamos trabajando en los expositores, por ahora tenemos una persona que vendría de Mendoza, de irrigación, del departamento de irrigación de Mendoza, para contarnos cómo afrontan ellos, que eso bueno, sabemos que tienen un problema de escasez de agua con toda la producción que viene de Mendoza y con tan poca agua que tienen, cómo logran producir tanto, entonces sería un buen atractivo para los pobladores y los productores de la zona. Sí, está enfocado en toda la sustentabilidad del ambiente, entonces ahí va a haber espacios de forestación, espacios de cuidado reciclado de plásticos, de compostaje y bueno, vamos a ver si traemos también, qué nos proponen los chicos de la Poli, que el año pasado nos mostraron cosas muy atractivas como el auto solar, atractivos como hidroponia, con energías renovables y demás. En este momento no tengo nada confirmado, pero estamos trabajando en ello.